Un hombre como yo Ni que te de pan pan Aprovechalo Pan pan Baby aprovechalo Pan pan Un hombre como yo Pan pan Seguro no lo vas a encontrar Seguro no lo vas a encontrar Seguro no lo vas a encontrar VMmusic.com Ingenuity Music Osplawes Tú me dirás No hay más Jimmy Music Estudios Marcela Reyes No hay break Yo soy PM VMmusic.com Oye mami Un hombre como yo Seguro no lo vas a encontrar Perfecto, son las 3 en punto de la tarde Continuamos en esto que se llama La Parranda Una seccioncita ahí que se llama Conozca al artista Lo acaban de ver cantando una canción espectacular Muy repegada Que nosotros la cantamos acá cada ratito Y son las ganas Bien bacano lo hace Pien Él es Pipe Muñoz Como le decimos nosotros Con cariño Pien El hombre fuerte del fútbol Del reggaetón Está incursionando ahora en esto De la música Y está con nosotros Acompañándonos Viejo Pipe Que tal Landito Como estas Bueno super contento de estar acá Promocionando la cancion Inigualable Que es una cancion que Que ha estado sonando fuertemente Fuertemente acá en la ciudad Y no tanto acá en Perga Sino ya en varias ciudades del pais Donde ha cubido muchas fuerzas la cancion Donde la gente Ya la escuche Y se la sabe Si no que falta como mas la imagen Sabes que es bien importante Manar ese concepto de la imagen Pero eso es de De trabajar Y es una lucha constante Sabes que eso es de Estar promocionando Y estar haciendo cositas por ahí Excelente Pipe Y ya con esa cancion De un hombre como yo Fue el primer sencillo Que yo hice Es el primer sencillo Está pegadito Es una cancion que La gente ya la puede solicitar A través del 345-5858 A través de Por supuesto A través del PIN Que nosotros Tenemos el PIN de la parranda Para que la gente llame Solicite Y la disfrute Bien bacano Para los que no sabían Para la gente Que apenas se conecta Con la parranda Pipe Muñoz Piden La persona Y el gran artista Que me acompaña esta tarde Es el hijo del famoso Luisito Muñoz Uno de los grandes También que tenemos Y de los que ustedes Han solicitado mucho La música Por ahí precisamente Están promocionando Un tema nuevo Que lo vamos a colocar Ahorita están solicitándolo mucho El hombre es el hijo De Luisito Y la gente se preguntará A Pipe Bueno entonces ¿Dónde nace ¿Dónde nace Piem? Bueno Piem Es un artista Del género urbano Para que la gente Que está ahí conectadito Con otros Sepan que Piem Es un artista Del género urbano Canta reggaeton Yo soy de Quinchilla Rizaralda Orgullosamente lo digo Soy de Quinchilla Rizaralda Pero mis documentos Y todo Son de Cali Donde me radique en Cali 12 años Y llevo acá en Pereira Ya en Pereira llevo Son Voy para los 19 años Imagínate Eso es un datico Para las Para las niñas Que están ahí Tengo 18 años Y ahorita en mayo El 24 de mayo Cumplo los 19 años Entonces contento Contento en la ciudad de Pereira Porque me encanta A pesar de todo Me encanta esa ciudad Por todo Por su clima Por sus mujeres Por todo Es una ciudad Que me ha gustado mucho Y por el acogimiento Que me tienen Las personas El recibimiento Que me hicieron Es verdad Que bien bacano Excelente Piem Ya vamos a dejar De llamarlo Pipe Como lo llamamos Con cariño Piem Porque estamos hablando Hoy es con El artista De nombre artístico Eso Bueno Piem Cuéntame una cosa ¿Por qué usted Se define en la música Por este género Del reggaetón? O sea Si tienes los cabales Como levantados Como esos cimientos De tu papá Viéndolo En grandes escenarios Con tarimas populares ¿Cómo te decides Por el género Del reggaetón? Desde muy pequeño Siempre me han gustado Estos dos géneros No digo que me parezca maluco La popular Ni el despecho Porque mi padre Lo interpreta Me gusta Y lo interpreto también Cuando voy con mi padre A un evento Lo acompaño Él me llama Y yo claro Con gusto Y me subo Y le canto una canción Me gusta el género popular Pero yo soy joven Soy joven Y el reggaetón Está en su momento En su apogeo Y yo dije No pues si soy joven Vamos a interpretarlo Para la actualidad Para los jóvenes Y eso no es de jóvenes Eso también es Para las personas adultas También se disfrutan Y se gozan Este reggaetón Tuvimos la oportunidad De verlo En Limoncito con Ron En el concierto De Luisito Muñoz Te echaste una canción Ahí bien bacana Recuerda el nombre De esta canción Que siempre la canta Es muy difícil Porque todos los días Salen artistas En géneros diferentes Pero sabes Que si uno tiene fe Y hace las cosas con amor Todo va fluyendo Y la carrera Sigue bien Entonces eso es lo que Me ha inculcado mi padre Desde muy pequeñito Siempre me ha dicho En la profesión Que vaya a ser Valórela Y hágalo todo Con profesionalismo Y con amor Y verás que Todo va fluyendo bien Hay una canción Que dice eso O sea Las palabras del padre Para uno O de la madre También son sagradas Y creo que es De Diomedes Díaz Que dice Si te inspira A ser zapatero Solo quiero que seas El mejor Porque de nada Sirve el doctor Si es el ejemplo Malo del pueblo Creo que es Mi muchacho Es una canción Obviamente tu padre Es una persona Muy recorrida En esto del mundo De la música Y lo ha hecho Super bien Nos ha representado Nacional e internacionalmente También lo ha hecho Excelentemente Alguien a quien Queremos muchísimo Y pues obviamente Él va a querer Para ti Lo mismo Que estés Bien repegado Pues con tu música Y con tu profesión Claro, claro Y son los consejos Que yo más recibo de él Él me dice Hágalo todo Con profesionalismo Con profesionalismo Y con pasión Por su carrera Entonces eso es Lo que yo va haciendo Incluso él me dijo Eso mismo Si va a ser zapatero Pero que sea el mejor Si va a ser ingeniero Que sea el mejor Pero en lo que se destaque Por ser el mejor Excelente Vamos a contarle A la gente Que está a través de Viéndonos a través De la pantalla chica Que marquen Los que se quieran ganar El nuevo video De Piden Él se los va a dejar Autografiado Para que ustedes Se los lleven Con un afichecito Bien bacano De él Hombre Es que me está brillando Ahí un poquito Ahí está El viejo Piden Bien bacano Para que ustedes Bien sabroso Se lo disfruten En su casa Entonces pueden empezar A marcar Desde este mismo momento O dejar sus datos En el PIN Para ahorita Rifar unos dos O tres De los que nos queden Entonces De una vez Piden empezar A marcar Mientras tanto Vamos a seguir Hablando con Piden Que nos cuente Acerca De esa carrera musical Cómo inicia Desde qué año Empezó usted a cantar Cuántos añitos tenía Cómo fueron Esos inicios suyos En la música Creo que sí Me pasó una experiencia Bien bonita Cuando yo tenía Cinco años En Quinchía Estaba yo en Quinchía Y había un evento En el Coliseo Se presentaba mi padre Y yo estaba Muy pequeño todavía Y él me invitó A la tarima a cantar Y el Coliseo estaba lleno Estaba lleno total Y yo tenía mucha pena Porque yo he sido Bien tímido He sido bien tímido Y yo bien pequeñito Y con tanta gente Yo dije No, pues Qué pena Yo salir a cantar A equivocarme o algo Y sin pena ni nada Desde que me llamó Dije No, ya Ya me llamó Yo ya no puedo hacer nada más Llame para atrás No Y salí allá A la tarima Y canté la canción Y de verdad Que yo desde ese momento Yo me di cuenta Yo no Pues que lo mío es Es la música Estaba muy pequeño Todavía Pero Pero ya tenía Como los indicios Ya tenía Como los indicios De la música Yo Ya me gustaba cantar Yo cantaba por ahí Pero era muy tímido Hasta en el colegio Para salir a exponer Me daba pena ¿Cuál fue entonces Esa primera canción Que usted Se paró en una tarima Y dijo La canto? Es que Es que ya Es muy difícil Acordarme de esa canción Porque es una canción De navidad Es una canción De navidad Que tiene mi padre Que no se dan los repertorios Ni fue una canción Muy Sí Muy éxito Pero en ese momento Ya es muy difícil Acordarme Yo no me acuerdo Muy bien de la canción Pero Pero yo la Yo sí me acuerdo Sí me acuerdo De cuál canción es Pero Pero para cantártela acá No No la tengo bien clara Ahí está pues A pie En el hombre El hombre fuerte Del reggaetón Está incursionando ahora Bien bacano En este género Y lo tenemos Lo tenemos disponible Porque no solamente El video Que ustedes sacaron De ver un hombre Como yo Sino que tenemos Una nueva producción La que él está lanzando fuerte Ahora Y se la vamos a mostrar En unos segundos Por ahora Vamos a hablar De este primer sencillo Quiero como saber Quien compone Esta canción Un hombre como yo Bueno Detrás de PM Viene un equipo de trabajo Un equipo de trabajo Donde Tengo mis productores Que son Giorgi Valencia Que lo tengo En este momento Acá conmigo Un saludo también Para Cyborg Que es uno De los creadores Y que mete mano También en estas canciones De PM Venimos con el estudio Que el mío Es Ingenery Music Venimos trabajando Música Música Que le guste a la gente Música Que él haga gozar Disfrutar Eso se trata De eso Sabes que La música Es de que le llegue A la gente Que la gente Es la que lo pega a uno O la que te Te baja Te baja Si ¿Quién compone Entonces Un hombre como yo Esta canción Un hombre como yo Fue Giorgi Valencia El productor Mira que yo me conocí Con él Resulta que él me llamó Él me contactó Y resultamos en Cali Y me llama Y me dice Pipe Mira que te tengo Una base Una base De una canción Para ver si de pronto Pues le gusta Pues le gusta Y la trabajamos Yo le dije Listo Envíamela al correo Yo la escucho Y si me gusta La trabajamos Y cuando yo Cuando él me la envió Y yo la escuché Nada más con el corito Me gustó Y son las ganas De hacerte Mi dama En un cuarto Tú y yo Baby perdiendo El control Es una canción Que me gustó Y dije No hágale Hágale Jordi que yo viajo Para Cali Y allá en el estudio Lo grabamos Y así fue Yo ya cuando la tenía lista Y terminar Pues la letra Viajé a Cali Hicimos esta canción Pero ya las producciones Que vienen Y la S Ya son composiciones Mías O con Jordi Que las trabajamos Y eso es de Que las maquinamos Ahí ya en el momento O sea que en este momento Jordi es la mano derecha Entonces de pie Sí, sí En cuestión musical Porque yo con Jordi Yo me entiendo mucho Porque nos gusta la música Somos amantes Y somos apasionados Por la música Entonces mantenemos En el estudio Estamos en el estudio Él llega ahí Y hace una pista O hace una base Y yo la escucho Y yo Hey Jordi Que está muy bacana Esa pista Y yo Empiezo a sacar Como la melodía La melodía Al corito Hasta que ya Ahí sale Ahí sale el éxito De P&M Tengo un par de canciones Ya por ahí Que están Ya casi terminadas Para salir al mercado Viene también El álbum de P&M Viene un trabajo Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte